Hola nailistas, el vídeo de hoy va sobre una técnica que no he enseñado antes en este canal, se trata del nail stamping. ¿En qué consiste la estampación de uñas? Es muy sencillo, tenemos unas plaquitas con un grabado. En ellas vamos a poner una esmalte de uñas de color bastante opaco en la zona que queramos traspasar a nuestra uña. Ahora, pintaremos la zona, pasaremos nuestro scraper, yo normalmente utilizo una tarjeta de crédito en vez del que viene con el estampador, y utilizaremos esto que es un estampador con una goma blandita para recoger el diseño de la placa y colocarla en nuestra uña. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mis trucos para estampar sencillo y rápido. La estampación es una técnica que requiere de práctica, o sea que igual la primera no os va a salir, pero bueno, no os preocupéis, se trata de seguir intentándolo. Lo más importante es coger destreza, coger rapidez, y cuando tengáis la seguridad necesaria, os va a salir solo. Hoy vamos a utilizar las placas Curali, que son estas así cuadradas. Viene con una fundita de cartón. Cuando la sacamos por primera vez de la funda, tiene un plástico azul. Este plástico hay que retirarlo. Tenemos tres tipos distintos de diseño. Está el diseño completo, están los pictogramas, que son dibujos por separado, y luego están los clásicos cuadrados. Mi tampón favorito lo tenéis a la venta en la tienda. Es este. ¿Por qué es mi favorito? Porque es ancho, es pegajoso y es muy blandito, con lo cual vamos a tener mucha más precisión a la hora de estampar en nuestra uña. Si queréis comprar estas placas de Curali Nail Stamping, os dejo los links en el cajetín de información de este vídeo. Y ahora os voy a enseñar cuáles son mis trucos de estampación. Os dejo con el vídeo paso a paso. ¿Cuáles son los mejores esmaltes para estampar? Pues por ejemplo, los mirror de Kiko. El esmalte de Essence para estampar. No sé si lo siguen vendiendo ahora mismo. Cualquier esmalte espeso y muy cubriente que tengáis. Sobre todo los negros. El de Rare Nails, el de Color Show, este es el Black Out. Este que venden en los chinos de Essence en sí. También es un esmalte muy, muy, muy cubriente y espeso. Yo voy a enseñaros con el de Essence y con el mirror también. Lo importante a la hora de estampar es que tengamos el tampón muy limpio. Yo lo tengo sucio y lo voy a limpiar. ¿En qué se limpia el tampón? Con un trozo con un trozo de pelo. O también con un disco desmaquillante lo tengo jamón quitas maltes. La tarjeta tiene que estar en un ángulo de 40 grados y pasarla muy rápido. Voy a enseñaros. Echamos el dibujo que queramos hacer. Y lo estampamos. Este probablemente ya se habrá secado y no sirve. Hay que limpiarlo. La rapidez es súper importante a la hora de estampar. Limpiamos todo de nuevo incluido nuestro tampón. Vamos a probar con otro diseño. El de las estrellas. Y vamos a hacerlo también muy rápido. Echamos el esmalte por encima a lo loco. Y rápidamente pasamos. Suavemente apretamos. Y tenemos aquí el resultado. Como es plateado no se ve mucho. Pero yo creo que podéis observar que la estampación es perfecta. Vamos a elegir uno de estos diseños puesto que estos tienen que quedar rectos en la uña. No pueden quedar torcidos. Así que os voy a enseñar cómo estampar un diseño recto en la uña utilizando este tampón. Todos los utensilios tienen que estar limpios. Y vamos a ir rápido como os he dicho. Suavemente recogemos y lo tenemos aquí. Ahora vamos a colocar la uña de forma que esté recta hacia el tampón. Y apretamos. ¿Veis que la uña la estampación ha quedado recta y perfecta? Ahora solamente nos queda limpiar alrededor. Lo vamos a hacer con un palillo de los ceidos mejor en picasmaltes. Voy a enseñaros también cómo estampar este tipo de dibujo. Como veis tenemos un montón de diseños distintos. pues vamos a elegir uno de ellos. El tampón va a delimitar la zona del dibujo que vamos a escoger. Con lo cual no importa que el diseño sea más grande. Ya veréis. aquí tenemos el dibujo. Colocamos la uña justo en el centro. Y nuestro diseño se queda marcado. Ahora es el momento de limpiar con picasmaltes. ¿Cómo se hace un diseño individual? Pues exactamente lo mismo. Elegimos nuestro dibujo y ponemos esmalte. Pasamos la tarjeta muy rápido y recogemos con nuestro tampón. Ahora colocamos la uña justo en el lugar y apretamos. Como veis queda perfecto. ¡Gracias! Os he dejado la dirección de la tienda online de Kurali en el jardín de formación de YouTube. Bueno, ¿qué os ha parecido la técnica de la estampación? Parece fácil, ¿verdad? Pues si no lo habéis hecho nunca os recomiendo que os pongáis a ello. Que consigáis unas plaquitas y un tampón y empecéis a estampar en vuestras uñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!